Disculpe mi atrevimiento de venir hasta aquí, pero podría pedirle considerar emplearme como su mokama. El regazo. Entonces, puede descansar en mi regazo. Qué suave, qué cálido. Sí, también para mí. Un día sin avisar, una mokama apareció. ¿Cuál es su experiencia? Pues verá, principalmente asesinar. Sin embargo, solo a hombres traidores que defraudaron a mi amo. De hecho, fue él quien me recomendó pedir trabajo en este lugar. De hecho, no se puede dar. No se puede dar. De hecho, no se puede dar. Me disculpo por haberle causado molestias. Si me disculpa, me retiro. ¿Por qué me habré ilusionado tanto? ¿A dónde debería ir ahora? Meido-san. ¿Gobuji? Gracias. No puede ser. Usted está bien, ¿verdad? Ajá. Estoy bien, gracias. Meido-san. Espera. No. 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 No lo digo en términos de asesinar. Hay limpieza de otro tipo? Uduroki no bukyo. No. 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 ¿Cómo puede ser tan torpe? No. 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 Me disculpo por eso. A- A- Arigatou. Ya he terminado de cortar la col. Uh. Gracias. Atatakai. Tōa. ¡Ay! ¡Totemo oishii desu! Se siente cálido ¿Te gustó? Sí, esto está delicioso ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oleva! ¡Muy shukeribase! ¡Ya! ¡Iroiro to anshin shi takara! ¡Dajjobe! ¡Ay! ¡No! ¡Yo he acabado! ¡Nin desculpas! ¡Ah! ¡No! ¡De verdad es un gran alivio! ¡Está bien! ¡Sinpai kakete! ¡Gomen! ¡Tama ni miru yume nanda! ¡Ocaa-san! ¡¿Doko iku no?! ¡Ocaa-san! No tienes de qué preocuparte. Sueño eso de vez en cuando. ¡Mamá! ¡No me dejes solo! ¡Mamá! Hizo makuro... Deしたra... ...Watashi no hiza o dozo... ...El regazo... ...Entonces... ...Puede descansar en mi regazo... ...¡Mamá! ...¡Mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!